Bueno, hago el comentario de humor, que es semejante causa de espionaje y todo, y lo marcábamos como en el colegio, ¿no? Verde, rojo, amarillo, ¿no? Era, ¿no? Rojo era muy no sé qué, verde era muy macrista, rojo era muy kirchnerista, o sea, todo se reduce igual a un semáforo de colores, ¿no? O como está Teti. ¿Cómo andas, Leandro, bien? Bien, Leo, gracias por la invitación. ¿Qué opinión te merece cuando ves un informe así como el que acabamos de poner y que habla de esto? Olvídate de qué partido seas, olvídate de qué ideología política seas. Estás en un país y de repente hay gente espiando a otra gente, periodistas, del mismo partido, del partido enfrente. Lo más triste es que no me sorprende, porque formaba parte del rumor del círculo de la política hace muchos años que esto ocurría. Macri asume procesado, de hecho hubo varias investigaciones en el marco de la ciudad de Buenos Aires, él había contratado a Ciro James y a Alfiero Paracios para montar un aparato de espionaje cuando era jefe de gobierno de la ciudad. Se llevamos a la locura de que incluso estaban nombrados en el Ministerio de Educación los espían. Por eso tuvo que renunciar Nadarovsky, no sé si te acordás, fuera un ministro de Educación y tuvo que renunciar cuando saltó esa situación. Y después lo terrible de toda esta historia es que cuando un político decide espiar a otro, lo hace básicamente para torcerle la voluntad, para extorsionarlo. No es solamente morbo, no es que quería saber con quién se acostaba fulano sultano, el tipo quería tener información para después extorsionarlo y condicionarlo políticamente. Pero esto es la primera vez, ¿no te sorprende porque no es la primera vez que pasa en la historia o te sorprende porque es la primera vez que sale a la luz, entre otras cosas de corrupción de nuestro país? No, esto, a ver, Diego te decía recién en el corte, bueno, afuera del aire, una cosa que es puntual. Hay siete causas de espionaje, no es solamente una. Esta, la de los periodistas, es la más liviana, la más pesada es la del juez Villena, la de Loma de Zamora, donde hay más información porque se peritaron celulares de los agentes de inteligencia que increíblemente habían guardado un montón de información y hay conversaciones, filmaciones, incluso espionajes de ellos mismos. Y obviamente lo más trágico de todo, que es que se comprobó por un pedido de Poder Ciudadano que entraron por lo menos 12 veces los espías a la Casa Rosada a ver a una funcionaria muy cercana al presidente Macri. Y no me sorprende porque forma parte del rumor, sí me sorprende la carga de la prueba. Nunca habíamos tenido esta carga de prueba, nunca habíamos tenido fotos, filmaciones, video y además nunca habíamos tenido la comprobación increíblemente también que los espías habían entrado a la Casa Rosada y habían dejado asentados sus datos. Bien, bueno, es una espía medio boludo. No soy el único espía, es una espía medio boludo. Es increíble, pero está mal visto. No, lo que pasa es que lo que dice Leandro... Para que un espía deja asentado, hola, ¿qué tal? ¿Entra a espiarlo? No, no es así. No es ser espía, sino que es que cuando vos ingresás a la Casa Rosada hay un libro de entradas y salidas. Sí, claro. Los espías que ingresaron fueron a ver a Susana Martinengo, esa es la funcionaria de la que habla Leandro. Susana Martinengo era quien estaba a cargo de documentación presidencial, una persona de extrema confianza de Mauricio Macri porque había sido su secretaria, de mucha, mucha confianza y por eso ocupaba ese lugar. Su oficina, de hecho, estaba a 50 metros de la de Mauricio Macri. Hay tres espías, en total hay 20 personas imputadas en la causa más importante, que es la del juez Villenas, que es la que dice Leandro, porque hay otras. Pero la más importante es la de Villenas, donde se está investigando una red de espionaje ilegal que, entre otros, habría espiado. A Horacio Rodríguez Larreta, a Cristina Fernández de Kirchner, a Diego Santilli, a María Eugenia Vidal. De esa causa, tres de los imputados, que eran agentes de la AFI, ingresaron entre mayo de 2018 y enero de 2019 a ver a esta funcionaria muy cercana, Mauricio Macri, a la Casa Rosada, 12 veces. La pregunta es, ¿por qué estos tres espías de la AFI fueron a ver a esta persona 12 veces? ¿Y por qué? Porque, además, Susana Martinengo tiene muchos WhatsApp con estos espías. ¿Y por qué? Bueno, la pregunta es, ¿la fueron a ver a ella o lo fueron a ver al presidente? Porque vos, una vez que entrás a la Casa Rosada, te podés mover libremente. No se sabe. No se sabe. Lo que me parece que es evidente es el vínculo político. ¿Es un poco penoso todo esto? ¿Qué te parece? Mirá, Leo, históricamente se habló de cuentapropismo en el espionaje, que era una duda que había, ¿no? Estos tipos lo hacían porque terminaban de laburar despías para el Estado y empezaban a laburar despías para ellos y después se extorsionaban como si fuese una pyme, cosa que es muy común en la Argentina, fundamentalmente se da más que con el espionaje político, con el espionaje empresarios. Sí. O forma parte de un plan. La comprobación de que forma parte de un plan es el ingreso que te decía Diego recién a la Casa Rosada en 12 oportunidades. Entonces, la verdad es muy triste porque estamos hablando fundamentalmente de un aparato de inteligencia montado sobre una premisa, la extorsión política. Y cuando hablas de extorsión, hablas de quebrar el contrato electoral más elemental, que es que un político tiene que tomar decisiones en función de su compromiso con la sociedad y de sus convicciones. nunca tiene que tomar decisiones en función de una presión o de una extorsión. Hay mucha perversidad atrás, ¿entienden? No estamos hablando solamente de un negocio, estamos hablando de la vulneración de un contrato electoral que para mí es fundamentalmente de la democracia argentina. ¿También hay policías y narcotraficantes involucrados? Claro, porque la causa de Villeras lo que tiene de fascinante es que hay un narcotraficante se llama Sergio Verdura Rodríguez, un hombre pesado de la zona de Almirante Bravo. Ah, pará, déjame. Verdura es genial. Sí, sí, sí. El nombre es increíble, pero sí. Perdón, yo soy el tipo que no sabe mucho en profundidad como ellos, tampoco vengo acá a boludear, pero me causan gracia con la gente. No puedo dejar pasar que el narcotraficante es Sergio Verdura. Es cierto, es cierto. Está bien, listo, listo, seguí. Un narcotraficante pesado de la zona de Almirante Bravo, en este don Echeverría. El juez Villenas, por distintos motivos que tienen que ver con la comisión de delitos, detiene a miembros de su familia. Este narcotraficante se ve cercado, se entrega al juez Villenas a cambio de obtener un mejor trato para su familia y ahí da tres indagatorias. En la tercera indagatoria, él dice, a mí me vino a ver un agente de la AFI que se llama Facundo Melo, que ya está comprobado que era agente de la AFI, y me dice, hay que ir a ponerle un artefacto explosivo para darle un susto a un miembro del Ministerio de Defensa, funcionario de Mauricio Macri. Este narcotraficante acepta, van y hacen esa acción y cuando esto se lo cuenta Melo a Villenas, Villenas dice, bueno, pará, entonces vamos rápidamente a secuestrar, vamos a secuestrar el celular de Melo, obviamente que es el agente de inteligencia. Secuestran el celular y esto es increíble porque secuestran el celular del agente de inteligencia y ahí encuentran que había dos grupos de WhatsApp con otros agentes de inteligencia y con miembros de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que también hacían las veces de gente de inteligencia y uno de esos grupos se llamaba Super Mario Bros, en ese grupo estaba... Ah, vale, pará, vengo de verdura primero quiero decir que verdura no la conozco por las dudas todavía no quiero tener problemas me llamó la atención que la persigo para ver no quiero tener ningún problema por la duda no quiero tener problema con nada y con Mario Bros menos claro, por las dudas Mario Bros era la operación Super Mario Bros era uno de los dos grupos de WhatsApp que le encuentran en el celular a Melo este agente de inteligencia y ahí en Super Mario Bros aparece un personaje clave es Leandro Areque Leandro Areque es otro miembro de los servicios de inteligencia y en el celular lo mandan a Yara Areque y en el celular que encuentran de Areque es donde encuentran un montón de material fílmico tanto videos como fotos con seguimientos a estas personalidades tan importantes de la política argentina por ejemplo son querellantes porque hasta que se demuestre como se dice siempre esto de la cara las coimas o los problemas de los que fueron presos muchos del poder kirchnerista o acusados hasta que se demuestre lo contrario bueno, en este caso es lo mismo y se pone como querellante como diciendo yo no tengo nada que ver entiendo que Larreta Vidal misma Santilli porque son víctimas son víctimas y se sienten víctimas y se ponen como querellantes ¿qué sentido tiene? para qué o sea los fueron a ver a ver si encontraban algo y ellos saben que no tienen nada que ocultar y se ponen como querellantes ¿cuál es el sentido de haberlos espiado a todos y a la vez de los que querellan? bueno a ver si a vos te espiaron y no te presentas como querellante quedas frente a la opinión pública como que sos cómplice correcto eso estaba pensando primer punto segundo punto ¿para qué los espiaban? insisto para condicionarlos es para condicionarlos ¿para qué querés la información de un dirigente político? ¿para qué? para mostré y carpetearlo en algún momento decirle hermano tenés que hacer tal cosa tenés que hacer tal cosa porque si no digo esto mirá a ver te voy a poner un caso concreto Robertito Funes ¿lo tenés el periodista? ¿sí? muy bien Robertito Funes se juntó hace dos años atrás con una persona de la Secretaría de Comunicación del Gobierno Nacional de Macri en teoría fue a hablar por el tema de un laburo lo contó en su programa este fin de semana fue a hablar con él pim pum pal le dijeron mirá nosotros te queremos ofrecer un trabajo ver si bueno no quedó en nada la conversación se fue a la casa le mandaron las fotos de él sentado en la Casa Rosada para extorsionarlo voy diciendo mirá le vamos a contar a tus empleadores que nos viniste a ver ¿era ilegal que él viera a quién fue a ver? no entonces ¿cuál era? ahí no había extorsionado porque él trabajaba en C5N estaba enfrentado con el gobierno entonces como que lo amenazaron como que le iban a contar igual no iba a pasar nada pero que le iban a contar a su autoridad de C5N para crear un problema te pongo un caso banal para que entiendas un modus operandi este es una digamos sí, sí, está bien vos sos diputado nacional tenés que votar una ley no te interesa votarla porque va en contra de tus principios o porque en tu provincia te piden que hagas lo contrario se sienta a Magoya y te dice Leo, tengo esta carpeta tuya acompañé con disciplina partidaria ¿qué vas a hacer? para eso es la información no vamos a ser ingenio no es morbo para extorsionar para jugar políticamente lo que dijiste al principio por eso entonces a ver esto es terrible pero además es terrible porque como te decía hace un rato Macri hizo toda su carrera así y su padre también porque todo esto arranca con un sistema de espionaje que había montado Franco Macri incluso para investigar a su propia familia al marido de su hija que había montado